No puede ser, no puede ser, no puede ser, que es Tom Holland, que es Tom Holland, quien le han puesto de nombre Remastered simplemente para colocarle la cara de Tom Holland, que el videojuego no puede llegar a 4K, que el videojuego se ve peor que el videojuego original, que tiene downgrade para cambiarle la cara por Tom Holland, Benjamin Button, Messi con Guardiola y Messi con Bartomeu, un niño de 12 años y un señor de proyecto hombre con diarrea crónica. Vamos a comparar las imágenes, vamos a compararlas, y encima están teniendo la desfachatez, es decir, que tiene Ray Tracing la versión de PlayStation 5 Remastered, y te cobran por ello, y te cobran por ello. Bueno, señores, preparados, listos, ya. Es que primero vamos a verlo, vamos a verlo todo de seguido, vamos a verlo todo de seguido, vamos a verlo, vamos a verlo todo de seguido, ok, sí, bien, sí, vale, ok, míralo, míralo. No, pero es que es ridículo, es ridículo. Se ve mejor la imagen de la izquierda que el original, se ve mil veces mejor que la imagen de la derecha. Es que es tan sumamente ridículo todo lo que estamos viendo aquí. Octopus se ve mil veces mejor en la imagen de la izquierda. La iluminación, el brillo. Dicen que Ray Tracing, pero qué Ray Tracing, se habéis empeorado el juego. Pero si se nota la legua, que sólo lo que habéis hecho es meterle la cara de Tom Holland y mal puesta. Está mal puesta, está acartonada. Parece Kiko Matamoros después de una operación de cara, tío. La tiene acartona totalmente, que no puede ni moverla el pobre muchacho. Bueno, ya se va a terminar esta parte, ok, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si no aclaramos, vamos a ver si lo aclaramos. Ya aquí vemos perfectamente que la imagen de la izquierda tiene muchísima más calidad que la de la derecha. Vemos, por ejemplo, ahí al fondo, en la pared, hay unos respiraderos, ahí están mil veces mejor hecho. La camisa de Peter Parker, la bata de Peter Parker, todo lo que es la iluminación del rostro, incluso la camiseta interior. Sin embargo, el niñeto que aparece en la derecha, que dice Sony que en realidad es doblador, es que queremos hacer la cara como el doblador, que cara como el doblador, como Tom Holland, que por cierto, espero que le hayan pedido permiso para poner su cara, porque eso de decir que tiene la cara del doblador para no pagar los derechos de imagen de Tom Holland me parece bastante grave. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir con la imagen terrible, terrible. Aquí, por ejemplo, otra vez, aquí pausamos, se ve mejor la bata de Peter Parker, pero el fondo se ve mil veces mejor en la izquierda. La cochera, en la cochera ya directamente no hay ni cochera en la imagen de la derecha, lo que es la puerta de la cochera, la madre que nos parió. Aquí otra vez, ahí ya va a salir, es que aquí hay mucha más definición en la imagen de la izquierda, con la iluminación muchísimo mejor. Aquí otra vez, esto que ha pasado aquí, o sea, directamente Peter Parker ya no tiene dinerillo, no puede pagarle a los de Sevillana, no pueden pagarle a los de Endesa y no puede pagar la luz, claro, como a un chiquillo de 12 años, ¿cómo va a poder pagar la luz? Vamos a seguir, porque es que es tan terrible, pero esa imagen, perdóname, no, 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 esta imagen, esta imagen. En la izquierda, pues vale, es Peter Parker, es un muchacho, tal cual, pero en la derecha, soy yo haciendo el croma, es un youtuber tipo de Grefg, haciendo croma, o sea, no tiene ninguna clase de definición la cara, ni el pelo, ni nada, está como medio gorroso, y como digo, no, no gesticula, porque son tan inútiles que le han puesto la cara de Tom Holland, sin que Tom Holland se haya prestado a poner sus muecas, su gestualidad, tiene la cara que no puede apenas moverla, es como Ana Rosa Quintana, o sea, es una cosa impresionante lo que han hecho con este remaster, pero ¿a dónde van? Y dicen que hay ray tracing, pero ¿qué ray tracing? Si todo, otra vez, la camisetilla, la camisa, la bata, todo y cada uno de los detalles se ve mejor en la imagen original del juego. Pero ¿cómo pueden decir que este remaster es mejor? Que ni siquiera el remaster puede ir a 4K, que en el modo rendimiento, para que vaya 60 frames por segundo, le han quitado los coches, los peatones y todo al juego. ¡Qué inutilidad! Seguimos. Pero es que anda aquí, con el Octopu, pero sé que la imagen de la izquierda está perfectamente iluminada y perfectamente detallada, con todas las arrugas y todas esas cosas, y fijaos la imagen de la derecha, además de que no le ha dado el sol, es que no está bien iluminado, y luego que no se le ve ni una arruga, o sea, es la mejora, esto es una... ha empeorado muchísimo. Pero ¿cómo pueden decir, cómo pueden cobrar por esto? Por empeorar un juego. Y luego aquí en la imagen de la izquierda, pues, hombre, el pelo tiene sentido, pero la imagen de la derecha, ¿qué le ha pasado en el pelo al doctor Octopu? Se ha puesto una colilla de ardilla ahí encima, ha ido... Vamos a ver, desde el punto de vista de los tomates, ha ido a Turquía, pero se lo han dejado a mediacer, se lo han dejado el copete de arriba. Pero hombre, pero hombre, el copete de arriba de diferente color pelo. Y luego aquí otra vez, aquí otra vez en esta imagen, es que en todo momento se ve mejor en la imagen de la izquierda. Aquí... es que la imagen en el rostro de Octopu es que es tan evidente, tan evidente, que han empeorado la imagen del juego para meterle rápidamente el careto de Tom Holland, para ver si se sorprendía la gente y decir, ¡guay, chaval, tiene a Tom Holland! Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Aquí está echando también la iluminación, está mil veces mejor en la imagen de la izquierda. Aquí otra vez, perfectamente muchísimo mejor en la imagen de la izquierda. En todo momento la imagen de la izquierda es mil veces mejor. En todo momento. En todo... Espero haber visto eso, por Dios. Pero hay comparativa alguna entre la imagen de la izquierda y la derecha. Es que incluso en lo metálico del traje, lo de la hombrera, es que se ve mejor en la izquierda. Pero es que incluso se ven más las lucecitas de los tentáculos en la izquierda que en la derecha. Pero lo del rostro es que es increíble. Es que en la izquierda está el paso de los años y en la derecha le han hecho un lifting. Y no solo es que le hayan hecho un lifting. Coño, que se le ve en la izquierda la cabeza más pepina y en la derecha más redondita. Madre mía. Vamos, seguimos. Pero esto ya es la broma, padre. Esto ya es la imagen. Esto es la imagen del siglo. Esto es la imagen del siglo. Esto es la imagen del siglo. Vamos a parar aquí. El fondo, por ejemplo, hay más detalles. La imagen de la izquierda, que es en el original. Una vez más, la bata. Todo lo que son los detalles de la bata se ve mejor en la imagen de la izquierda. Todo lo que son los detalles de la camisa se ve mejor en la imagen de la izquierda. Todo lo que es la camiseta interior se ve mejor en la imagen de la izquierda. Que incluso tiene ese bordado en el cuello. El cuello está mejor hecho en la imagen de la izquierda. La iluminación del rostro está mil veces mejor hecho en la imagen de la izquierda. todo lo que es la gestualidad mil veces mejor hecho en el Peter Parker original y luego y luego solo una cosa de verdad no han caído en que si tanta gente se ha comprado este Spiderman es que querían una versión diferente de Spiderman, otra vuelta de tuerca de lo que es la revisión, o sea la que es otra vez reinventar no, pero si ver de una manera nueva lo que es Spiderman, coño si lo pones como Tom Holland ya todo eso se pierde y encima de una manera tan cochambrosa, rara y mal hecha, o sea los que tienen el Spiderman original tienen a este Peter Parker y si te compras el remaster le cambia la cara al personaje con el que más te tienes que sentir identificado, le cambian la cara pues entonces lo que estás diciendo es que hiciste una mierda de cara la primera vez y que no te gustó la cara del protagonista de Peter Parker, que la hiciste y mal pero no, está mil veces mejor hecha que la de Tom Holland o sea, han preferido a Tom Holland con pinta de 12 años con la cara totalmente acartonada que apenas puede emitir cualquier gesto la han preferido a la cara que hicieron en la primera en la primera parte iba a decir no, en el original pero es que parece una primera parte es que aunque hubiese sido Spiderman 2 habría sido descaradísimo y ahora otra cosa en el Amazing Spiderman en la película de Tom Holland coño, tiene sentido porque se supone que está interpretando a un recién Spiderman que todavía va al colegio que todavía va al colegio que no lleva ni un año con el traje de Spiderman chiquillo pero en el juego tiene 23 años y lleva 8 años poniéndose el traje 8 años y se nota fíjate el de la izquierda ya ha pasado por mucho trance tiene 23 años pero mira esa arruga de la frente el pobre muchacho la ha pasado difícil pero el de la derecha el de la derecha es un seguidor más de The Greve es un seguidor más de The Greve bueno chaval brother el loco pero bueno en fin seguimos con la imagen en todo momento sé que en todo momento sé que esto es un desastre pero mira aquí pero mira aquí la cara pero mira el cabezolón que le han hecho el cabezolón que le han hecho le han hecho un cabezolón a Tom Holland en la imagen de la derecha porque no están bien hechas las proporciones no están bien hechas las proporciones para eso han puesto un remaster y por eso te van a comprar te van a cobrar 20 euros bueno 20 euros te cobran 80 te cobran 80 porque te meten a la fuerza en miles morales aquí donde está el Ray Tracing no va el videojuego a 4K lo han retocado y no va a 4K pero lo más gracioso de todo es que el Sekiro que tiene mejoras gráficas que el Spiderman el Sekiro sin retocarlo va automáticamente en la serie SX a 4K 60 frames por segundo automáticamente sin que nadie toque nada la inteligencia artificial te pone el juego a 4K nativo y a 60 frames por segundo y una mejora gráfica increíble y aquí ellos mismos tocando el juego lo han empeorado gráficamente lo han empeorado gráficamente es que en todo momento los gestos ¿tú te crees que el de la derecha está haciendo algo? luego otra vez mira la ropa joder mira la ropa otra vez con muchísimos más detalles una vez más la iluminación del fondo está mil veces mejor hecha en la imagen de la izquierda incluso las cajas que se ven ahí de cartón aquí incluso de espalda niños incluso de espalda se ven diferentes capas de iluminación en el pelo en el rostro en la bata por la espalda en la imagen de la derecha no hay nada de eso absolutamente nothing una vez más también otra vez el doctor Octopo es que en todo momento es que es tan descarado esto es tan descarado esto fijaos que en todo momento como digo es como si el remaster te hayan colocado un Peter Parker con croma te lo han colocado con croma el doctor Octopo ha perdido muchísima calidad como se puede observar ahí a la perfección que te digan que hay ray tracing pero hombre chiquillo a quien está pretendiendo engañar y mira la bata mira la bata mira el rostro mira el pelo en el de la derecha que todo se ve borroso que todo se ve borroso es como si tuviese mi cámara desenfocada que alguna vez se desenfoca porque tiene autofocus alguna vez se desenfoca pues parece que se le ha desenfocado dice no es que ahora mismo está el focus en el doctor Octopus y a lo mejor que no simplemente que se ve más borroso hombre que la imagen de la izquierda la iluminación de toda la cara en la imagen de la derecha de Peter Parker de toda la cara uniformemente es un que mal hecho por dios que mal hecho que mal hecho aunque fuese una remasterización gratuita es una auténtica chapuza porque te empeora el videojuego como va a ser un remastered si te lo empeora si te lo empeora un downgrade de campeonato y lo peor de todo es que pretende engañar y decir no es que tiene ray tracing pero que ray tracing si lo único que le habéis puesto es la cara de Tom Holland no no es Tom Holland es el doblador es un doblador pero que me estás contando a quien pretende engañar que no lo vea Tom Holland que verás tú que pronto él se da cuenta de que es su careto va a decir hombre los derechos de imagen rapidito que ya lo hiciste con el empeige que ya lo hiciste con el empeige en el de la lo hiciste en el de last of us hiciste y en la primera parte le tuviste que cambiar la cara deprisa y corriendo de malas maneras hasta ponerle la chiquilla a aquella cara medio de muñeco diabólica en aquella muñeca de cera de la primera parte a Ellie que menudo careto le hiciste porque no pudiste poner a él en page porque no le habéis pedido permiso chiquillo y a Tom Holland tampoco no es que el doblador tiene sentido porque que no que queréis llamar la atención de los canis del mundo y lo habéis pretendido poniéndole la cara de Tom Holland pero que tampoco tiene ningún sentido si es que por edad no puede serlo el personaje de Peter Parker del videojuego con el de Amazing Spider-Man si es que no se puede si es que soy una chapuza que mal he hecho que mal he hecho y como empeora en todo gráficamente horrible horrible no tiene justificación alguna eso sí que pases por caja por 80 napos el mira en morales y este que debería de estar gratuito empeorándote el videojuego gráficamente de la Playstation 4 a la Playstation 5 pero a quien se le ocurre un remaster que es incapaz de ir a 4K nativo el Spiderman que lo comparas con el Sekiro de la serie X que nadie lo ha tocado y se ve mil veces mejor y dices tú por Dios y por la virgen pero esto que es pero esto que es pero esto que es este es el nivel Jim Chocolate Ryan Pelo Kiwi que era un de caos viejo Pelo Kiwi terrible terrible en fin que Sony se vaya espabilando porque así no dura Jim Chocolate Ryan ni un año pero es que la Playstation 5 no dura ni dos bueno no va a durar ni uno me refiero ni un día en el sentido de que es que a quien se le ocurre tío es que un día trae otro un desastre trae otro y otro desastre y otro desastre terrible que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos y aquí ya habéis podido comprobar el desastre absoluto que ha sido meter el juego así que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo el videojuego de Sassilandia totalmente gratuito lo podéis buscar en Google por supuesto en lo que es la descripción del video Amazon podéis ahí encontrar pues muchos juegos yo estoy promocionando las series S que me parece el mejor producto el mejor precio en Amazon y luego en Instant Gaming muchísimas gracias por realizar vuotras compras en formato digital desde mi enlace de la descripción de Instant Gaming gracias por apoyarme un enorme abrazo a todos que lo paséis muy bien con los videojuegos pero esto sí que es verdad que es un escandalazo es una vergüenza y que lo hagan con el Spiderman que es un videojuego que mucha gente le tiene mucho cariño bueno por supuesto el personaje pero cómo le va a cambiar la cara a Peter Parker pero cómo le va a cambiar la cara al protagonista en un remaster que se supone que es el mismo juego solo que mejorando gráficamente no habéis empeorado los gráficos todo mucho peor sois incapaces de ir a 4K nativos porque sois unos inútiles y encima le quitáis la cara y le ponéis la de Tom Holland pero no es la del doblador para que no nos demande ¡ah! hombre ¡ay! 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 Tom Holland ¡ay! en el colegio y este Spiderman 23 años con 8 años de experiencia que os lo paséis muy bien o sea es que yo me imagino que Jim Chocolate Ryan diría ¡ponerle la cara de Tom Holland! señor no tiene sentido ¡ponerle la cara de John Holland! ¡pueso es Spiderman! que señor no tiene ningún puto sentido ¡ponerse la! pues vale pues vale pero que se la pongamos ¿cómo? ¿cómo? si entonces tenemos que hacer un remaster ¡sí! ¿y cómo vendemos el remaster si no nos da tiempo mejorar absolutamente nada? ¡metadlo con el miles morales! que lo paséis muy bien con los videojuegos ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡pueso!